Antes de México, residentes en Florida, coincidieron en que es el turno para un cambio de rumbo político en su tierra natal. Es imposible de que siempre síganos bajo el yugo del PRI, bajo la sombra del PAN, eso no puede ser posible. Desde Estados Unidos, estos mexicanos reconocen la existencia de muchos problemas que abruman a su país. La seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia organizada y la pobreza extrema, son asuntos que deberían ser prioridades para el mandatario electo, de acuerdo con los entrevistados. Porque quiero un México libre, un México donde puedas estar tranquilo, que no andes con tanto miedo. Hay muchos niños que no tienen comida, ropa, viven en la calle, ojalá que ayude a esa gente que lo necesita. Para Juliana Cano, inmigrante mexicana, la generación de empleo debe estar también en la mira del nuevo mandatario, justamente para evitar el éxodo de conocimiento. Para empezar la educación, pienso, y sobre todo los trabajos, que porque no hay, estamos aquí, porque si estuviéramos trabajo, allá estuviéramos. Pero las posibilidades que allá no tuvimos, las tuvimos aquí. Desde el exterior, la perspectiva es diferente, y esto impulsó a algunos mexicanos a denunciar propaganda sucia en la campaña. Entonces querían confundir a la gente de que él iba a hacer esto y esto y esto a contra del país, pero esperemos que sea todo lo contrario de lo que la gente dijo. Pero los conteos dentro y fuera de México no dejaron duda de lo que quiere la mayoría, giro completo a su vida política. José Parralete, Voce América, Miami.